La ciudad de México cercada, prácticamente cercada, ahora sí que la corona en el pastel Es acudir a un espacio público abierto y descubrir que todo lo que sabíamos está equivocado Todo lo que hemos hecho ha estado mal Y al principio del siglo XXI, donde el hombre había desafiado todo lo desafiable Orgullosamente habían dicho que habíamos conquistado la luna Nos volvimos el bicho depredador de este mundo Mal llamado planeta, porque no es plano Y miren, todo cerrado Ya ni los espacios públicos están abiertos, ni lo abierto está dispuesto a todo Un bicho, un bicho creado por el hombre, nos tiene a todos encerrados Pocos, los hombres libres que nos atrevemos a salir con la confianza de que no todos hemos sido engañados En época de mentiras y de manipulación, en el centro de la Ciudad de México Oscar Ramos se despide de ustedes, muy mono, con mucha emoción Ciudad de México, 15 de abril del 2020